Hola amigos que tal, bienvenidos, soy Kindes y estamos en Sky Aventure Capítulo 5 Bueno, como veis ya tengo cristal, bueno tenía, tenía, no me queda absolutamente nada de cristal Conseguimos, conseguimos estos diamantes, con lo cual, bueno, pues perfecto También encontramos sandías, una zanahoria que me dio un, que me dio un zombie Y bueno, pues aquí tengo mi particular huerto, con lo cual el tema comida, pues en principio está solucionado Ya tengo aquí también el tema de la caña preparado, porque necesito, necesito hacer mucha caña Pero bueno, no tengo diamantes para hacerme la mesa de encantamiento, fallé, me hice la espada de diamantes Cuando no tenía que haberme la hecha, pero bueno, supongo o espero que conseguiremos más diamantes Lo primero que voy a hacer es prepararme esto de aquí, esto de aquí Prepararme la zona para los animales, porque necesito tener vacas Tener vaquitas, que creo que si no se han marchado, por allí había un par de ellas Espero, no se, ya no están, madre mía de dios, que jarta Bueno, pues si no están, pues dejaremos la zona preparada para cuando encontremos las vacas, traerlas Y poder tener directamente, esto, vamos a ver, voy a quitar esto también Poder también tener comida Y aquí no sé si levantar otro bloque, yo creo que sí Poder tener comida Y sobre todo cuero Para hacerme los libros y demás Bueno, vale, eso está preparado, vamos a poner las antorchas aquí Se está haciendo de noche y no me mola nada Vale, ahí, perfecto Bueno, pues la zona está preparada, voy a sumarme a ver si están las vacas Por una casualidad, las vaques Había vacas, pero, pero, ya no hay vacas Ah, sí, mirad, aquí están, aquí están Voy a abrir las puertas No, voy a irme a dormir Que ya en capítulos anteriores, pues Habréis podido comprobar que el tema de los monstruitos aquí, pues Es sobresaliente Venga, a dormir Bien, tengo que conseguir lava O sea, para hacer obsidiana Y tengo que conseguir diamantes No diamantes Vamos a ver, esto fuera Esto aquí Vamos a ver si mostramos Esa vaca Y ahí está otra vaca Había localizado dos Pues dos ahí Dos ahí ¿Dónde estás? Eh Vaca Me jodas que te has matado tú Si estabas aquí, tía Vamos a ver dónde está Ah, mirad, aquí está Eh, tía ¿Vienes? ¿Vienes? Bueno, pues aquí nuestra amiga la vaca viene Vamos a ir con mucho cuidado Que no quiero Tener un tropiezo Venga, venga Vamos Por aquí Esto es fundamental, eh Porque Como veis tengo 27 niveles de experiencia Pero más que no voy a poder encantar Porque no tengo diamantes Para hacer la mesa de encantamientos Ni tengo obsidiana Que es algo que tengo que conseguir Venga, ven acá Vale, perfecto Una dentro Fuera Y fuera Vamos a por la otra Y Le daremos para que empiecen a A comer A ver Esto fuera Uff La verdad es que está siendo muy complicada la serie Muy complicada No pensé yo que Que hacerlo así en plan En plan Sky Fuera tan Tan difícil El tema Sobre todo Venga Que si Vamos Que pasa No te atreves Te da corte No le quiero dar No se que vaya a caer Eh 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 Bueno Pues ahora no quiere Bueno, pues nada Si no quiere ¿Qué le vamos a hacer? A ver Vamos Venga Eh Venga Hombre Anímate un poquito No quiere No quiere la cabrona No quiere Bueno A ver si conseguimos hacerla salir de ahí Es que está la cosa Un poco Se ha puesto Yo creo que en el Se podría poner En un sitio peor Pero no creo A ver si es lo que necesitaba Venga tú Venga Vamos Ahí está Arrancó Vamos Pues como os comentaba Que está siendo Muy complicada La serie Porque Eh El tema Diamante Es muy difícil Eh Encontrar Lava Para hacer obsidiana Pues va a ser Otra de las partes Súper complicadas De hecho voy a ir a mirar Por allí Porque por aquí Por toda esta zona De la derecha No he encontrado nada Y Espero encontrar Algún diamantito Por ahí Suelto Aunque esté En posición Muy Muy difícil Venga Vamos Entramos Entramos Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Cerramos aquí Y os voy a dar Un poquito de trigo Para que empecéis A procrear Como locas Venga A ver Eh Hosti tú Que me he dejado abierto esto Venga Ya tenemos ahí A la primera Vaca cabezona Jaja Ahí ya tiene Joder que divertida Son estas vacas No quita tú Va Está con su madre No quiere saber nada Eh No quiere salir la foto Bueno pues nada Gato Fuera No os comáis Mis cultivos Fuera Venga Fuera Tira Hombre Bueno pues el tema es Que tengo que ir a buscar Por aquel lado La obsidiana De hecho que ya Tengo otro cubo por ahí Que voy a coger ahora mismo Y Y me voy a ir a En cuanto se acabaría Evidentemente También he He descubierto He descubierto Lo más interesante Es Me lo voy a hacer Me lo voy a llevar Esto por si acaso Lo más interesante Es hacerse Según vas avanzando Pequeñas casitas Por ahí distribuidas ¿Por qué? Porque no me da tiempo A volver En una mañana Hola chavalas Eh Así que nos vamos a ir Si 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 Me voy ya No voy a esperar Ni a que salga de noche Si tengo algún problema Pues me Me meto En una En un agujero Y Y que sea lo que Dios quiera Aquí tendría que hacer yo algo Pero Es que esta La cosa es jodida No crees que es Sencilla Por aquí no Vamos a ir por aquí Venga Pues complicado Eh Complicado Luego Veremos a ver si En el nether Pues Eh También encuentro Encuentro cosillas Dios Ahí hay Me ha aparecido Ver otra vaca Pero bueno Esa ya me la voy a comer La necesito Vamos a ir Voy a coger No Ya estamos Venga hombre Toma Te la devuelvo Idiota Venga Vamos a poner Voy a quitarme esto Voy a poner aquí Alguna torcha Por si tengo que volver Bueno pues he descubierto Que la mejor fórmula Es Eh Hacerme pequeñas Digamos Casas O habitaciones Por ahí Porque como no me da tiempo A volver En la misma noche Pues Pues tengo que Apañármelas Por ahí Vale Ya salió Joder Quería Quería un poco De esto Para poder Hacerme Un par de mecheros O tal Vale Uno Me voy a hacer Vale Vamos por aquí Es que Joder macho Es muy Muy difícil Muy difícil Esto fuera Como esto aquí Es complicadísimo O sea Así Es que aquí una caída Y no lo cuentas Vale Por aquí había un par de vacas Una vaca Una vaca Vale No voy a bajar a por ti Paso Voy a por lo que voy Mira aquí Esta sí Esta sí que está aquí a la mano Ven acá Vale Cuerito Dos de cuero Para hacerme las librerías Y A ver si encuentro Diamantes Pero Enceima diamantes Muy difícil Muy complicado Necesito también la lava La lava Oh pero si no me he cogido Que idiota soy Me toca volver a casa Así de claro Me toca volver a casa Porque no me he cogido El pico de diamantes Torpe que es uno Era por aquí la bajada Torpe que es uno Vale Pues nada Pues aprovecharé Dejaré las cuatro cosillas Que llevo encima Y Y mato esta vaca Ya de paso A esos Algunos filetitos Y cojo el pico de diamantes Para coger la obsidiana Si encuentro Lava Que de momento No he visto Más que Volando por ahí la lava Tengo que hacerme caminitos Para ir saliendo de casa Porque no No está muy organizado Cierto es que llevo poco tiempo Pero bueno Ahí están mis vacas Eso tendré que cerrarlo En su día También tengo que conseguir arena En fin Hay que conseguir un montón De cosazas Vale Me llevo esto Vamos a ver Esto fuera 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 Voy a ir dejando Todo lo que no necesito llevarme Esto Fuera Que más A los filetitos Vamos a hacerles ya directamente Vamos a dejar Voy a esperarme ya Voy a esperarme a que sea de noche Porque La cosa está muy complicadita Muy complicadita Aprovecho Y cojo Aquí Las sandías Que había dos sandías Muy cerquita de mi casa Y me han venido Perlas Como comida Me han venido de perlas Así que en un momento dado El tema de comida Podemos tenerlo resuelto No hay muchos animales Por no decir Que hay muy pocos Venga Unas sandías A estas horas Vienen Demasiado Y vamos a dejarle el resto Vamos a ver 24 Ya va La cosa bien Esto también Lo voy a dejar aquí Podría abrir al mundo Al forest Pero Pero Es que Aquí Haré lo que es La entrada al forest Tirando un diamante Tiramos ahí un diamante Y se abrirá El mundo Pero Me interesa más Esperarme A ver si encuentro Si encuentro Alguna cosilla más Por aquí ¿Dónde estás? Las vallas Eso es A ver si Encuentro la lava Por aquí Si no Pues Evidentemente Me iré al forest A conseguir la La lava A ver más Esto Por aquí Si, si Vale Perfecto Vale Pues ya hemos acotado Aquí La zona De la caña Y todo esto Que me va a venir Muy bien El tenerlo todo así Muy cerquita Eh Que vale Vale Tenerlo aquí Muy cerquita Está perfecto O sea Lo mejor También necesito Vale Pues está ahí Voy a poner ahí Un poquito Voy a irlo acompañando Esto Necesito arena Ya fui a por arena De hecho Me hice Como os he comentado Antes Una casa No sé Pero la digo Me hice No una casa Como una especie De habitación Por ahí perdido Porque me he dado cuenta De que como no me da tiempo A llegar En Tiempo A mi casa Pues lo mejor Que puedo hacer Es irme haciendo Como pequeñas habitaciones Distribuidas A lo largo del mapa En las que me pueda Refugiar De los De los enemigos Que hay Muchísimos Muchísimos Y además son chulos Muchísimos Y malos Vale Esto está perfecto Esto le pongo aquí Un poquito De Bien En este cartel Que veis aquí Pues voy a intentar Ir poniendo Voy a ir poniendo Los desafíos Que voy a ir consiguiendo Porque Así No me olvidaré De De las cosas Que tengo que hacer O que quiero hacer Vamos a dormir Y nos vamos A buscar A buscar Lava Lava Que necesito No me la voy a traer Directamente La voy a hacer allí Porque Traérsela Pues es No haces nada Venga Vámonos Estamos En el aire Nunca mejor dicho Estamos En el aire Por aquí Por aquí Por aquí Todo esto tendré Que en su momento Que ponerlo bien Con Con piedrecitas Y demás Ya os he dicho Que el El nether Si no me equivoco Se genera Igual que el skyland O sea Se genera Como una isla No hay No hay Castillos Y las verrugas Si no me equivoco Ya mira A ver si Por aquí vemos Algo de diamantes Las verrugas Uy mira Un gatete Un gatete pequeño Mira aquí tenía más agua Pues si no me equivoco Las verrugas Pues salen Eh Al aire Oh mira Ahí hay Hay ahí arena A ver si puedo Hacer de Uff Es que está Jodidamente Complicado Pues las verrugas Salen Al aire O sea En mitad de cualquier sitio Pues hay verrugas Eso me va a venir bien Pero Para ir al Al nether No caballo Paso Para ir al Una vaca Esto si hombre Para ir al nether Necesito Pues estar Como mínimo Llevarme las cosas Encantadas Y para eso Necesito Diamantes Uff Aquí hay arena Si debería de coger Arena Si de hecho Voy a coger Algo de arena Si si Me da miedo Porque ya me pasó Que quite un bloque Ahí está Lo veis Quite un bloque De arena Y casi se me cae Todo Así que aquí Con sumo Cuidado A ver No es que no No me atrevo No me atrevo A más Bueno Sé que hay más arena Por ahí Porque ya estuve Recogiendo un poquito De arena En su momento Para hacerme Los pistoles De la casa Pero no voy a coger más Vamos a por lo que vamos Para que me dé tiempo A ver Vale si Tengo todo preparado Esto fuera Vale si Otra vaca Me cago en la leche Venga fuera Esa no me había visto antes Vamos a ver Como WTF Bajamos de aquí Vale Vamos a ir por aquí Para Para Uff Que caída Más chorra Ya ahí Vale Vamos por aquí En el caso De que se eche la noche Encima Pues nada Lo más fácil es Meterme en un hueco ¿Eh? Oigo por ahí alqueros Oigo alqueros Por ahí O malo sería Encontrarnos al alqueros Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Si puedo Acceder Tengo que buscar lava Que es lo que Lo que necesito Vamos a ver Vale Aquí es donde empecé ¿Eh? Aquí es donde empecé Y ahora estoy allí O sea que Este fue el cofre De De ayuda Que me puso Juego Y nací aquí Así que Ahora tengo que Para allá A ver si Encuentro Lo que Uff Más caballos Hosti tú ¿Y cómo coño Paso yo de aquí? Vamos a bajar A ver si puedo bajar Pero es que Está Jodidamente Difícil Coño Fuah ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es que no 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 me sale rentable La historia sería Hacerme un paseíto Hacia allí Ahí hay ovejas No veo lava No veo lava Lo que hay ahí ¿Lo veis? Madre mía ¿Qué buca qué? Bueno pues Ante situaciones Arriesgadas Pues Medidas Desesperadas Vamos a Hacernos un pasadizo Aquí Sifatope Y empezamos A hacer aquí El pasito Solamente falta Que alguien se haga de noche Aparezca un Un arquero Un zombie En fin Lo que Lo que Paso Porque ahora mismo Llevo también El pico de diamantes Si pierdo esto Pues La cosa se complicaría Pero muchísimo El tema de diamantes Ya os he comentado Que está Jodidamente difícil Vamos a ver Y si pierdo El pico de diamantes Que tengo Pues No quiero traerme La espada de diamantes Porque prefiero Dejarla Para encantármela E ir al Al nether Con la espada de diamantes Pues un poco buena Este camino Si vengo Oh Vaya hostia Se acaba de dar El caballo Si tengo que venir Más veces Pues Lo haremos Un poco más De aquella manera Que seguro Que tengo que venir Más veces Porque esto No es una isla Son Mogollón de islas Vale Uno más Mogollón de islas Otro más Todas conectadas Como si fuese el mundo Pero en islas Vale Lo bueno que tiene esto Pues que no hay mar Yo que siempre me he quejado De Jodio mar De minecraft Pues Aquí No hay mar Vale Estamos llegando Estoy más tenso Que una goma De 50 centimos Vale Bien Perfecto Vamos a ver Uno más Vale Y otro más Bien Para evitar Problemas Vamos a iluminar Esto un poquito O sea Que se me echa la noche Encima Volviendo Y Y me pille Alguien En bragas Aquí Aquí Vale Vale Pues Ya hemos pasado A ese otro lado Vamos a ver Que nos encontramos Necesito lava Me cago en la leche Va a ser Uff Allí hay lava Pero no es estacionaria Es un problema Que no sea estacionaria Es un problema Vale Vamos bajando Por aquí Calama Bueno Y ahora vamos a hacernos Aquí la escalerita Fuera A ver Una semillita Ahí Vamos a ir Hacernos la escalera Otro más Otro más Otro Este no Este zona Bien Vamos avanzando En Sky Aventure Pero Pero Me va a costar A ver Esto por aquí Por aquí Por aquí De hecho Yo creo que voy a hacerme Aquí un pequeño Una pequeña casa Por si acaso Pues tener Mi huequecito Aquí Ahí Vamos a hacer aquí El hueco Es que creo que es lo mejor Hacerme Seguen pasos por ahí Hacerme como una especie Como de Como de habitaciones Por los sitios Donde vaya Para En el caso De que tenga problemas Pues poderme meter Una tonchita Vale Perfecto Ya está Tengo por aquí Más arena Vale Pues en el caso De que tenga problemas Me puedo meter aquí Vale Y Malo será Que no me pueda defender Aquí mismo Ya tenemos ya la casa Vamos a ver por aquí Hasta donde podemos llegar Hostia Estoy Un lellazo Hay aquí Por aquí Vale Y bajada Bajamos 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 El tema De encontrar La va Que me va a costar Me va a costar Pero Es Hostia Vale Vale Ahí sí Ahí sí Es uno Una de las cosas Que necesito Sí o sí Porque tengo 10 Vamos Tengo 27 niveles De experiencia Y tengo que usar No hay lava Joder No veo lava Es un problema Meterme ahí Venga afuera Tú Ni siquiera veo Lava Que estoy un poquitín Voy a cambiarme la espada Porque esta ya No sirve de nada Ahí hay un poquito De hierro Ahí dentro Sí hay hierro Con lo cual Sí que tengo que ir a por ese Venga afuera Venga afuera Voy a hacer aquí Un poquito De lucecitas No sé que venga La noche maldada Voy a cogerme Ese hierro También Que de hierro Pues pase igual Todo lo que son Minerales Así un poco Tal Pues Súper difícil De hecho He encontrado algo De restón Esto vamos a dejarlo ahí Pero muy poquito De restón O sea que si necesito Restón Pues Me va A costar Vamos yo Y aquí Oh Diamantes ¿Lo veis? Allá abajo Tengo que ir Tengo que ir A por diamantes A ver ¿Qué? ¿Qué? Uf Joder Que jodidamente Difícil es Macho Ven Por aquí Es que Vamos Me he hecho El peor mundo Que podía haberme hecho A ver ¿Por dónde vamos? Y encima Eso es que Me puedo encontrar Con los Los arqueros Mira Hay ahí Una calabaza Voy a ir poniendo Antorchas Por todos los sitios Así que Que vea Allá abajo ¿Lo veis los diamantes? Vamos Diamantes Se ve Uno Y necesito Mínimo dos Venga Vale Voy a poner aquí Se está echando La noche Encima No tengo carbón Uy Que bien Que animado Vale Por aquí Nada Mira carbón Voy a coger carbón Porque necesito Antorcha Vamos Coño Avanza Que me caigo Bueno Pues si se echa La noche Encima Me voy a hacer Aquí un hueco Me voy a hacer Aquí un hueco Y vamos a dejarlo Aquí Porque ya Habiendo encontrado Eso Pues Mira Que huequecito Voy a hacer Es que Se me complica La cosa Me complica Y no No me mola Pero en principio Me voy a quedar Aquí chavales Me voy a quedar Aquí Y Intentaré Aguantar Como un jabato Vamos a poner Un par de luces Una ahí Y otra ahí Se ha echado ya La noche encima Y la cosa Se complica Bueno Pues nada más Chavales Por este capítulo Yo creo que es bastante Haber llegado hasta aquí Y Y espero Espero Y deseo Que Que en el siguiente Pues ya encontremos Los diamantes Podamos encontrar La lava Que es De momento Bastante complicado Y Y la cosa Mejore Pero mucho Así que nada más Desde la noche Minecraft Un saludito Y hasta el siguiente Capítulo Adiós